Amigos televidentes, lo que todos comentan, lo que todos han visto muy temprano, se inicia un proceso penal contra un expresidente por el tema de los diarios Chicha. Pero otra vez vamos a caer en el riesgo de manejar esto como un show mediático. Ya lo advirtió el procurador público anticorrupción, el doctor Julio Arbizo. Pero los medios están dejando el análisis de fondo de este problema. En realidad, diarios Chicha nunca más. Pero cuánto hemos avanzado desde los años 90 a la fecha para que ese estilo, esa forma de manejarse mediáticamente a través de diarios Chicha, de corrupción, de dinero a los dueños de los medios, de dinero a malos periodistas, va a terminar. Tenemos en imágenes precisamente lo que nos puede recordar en esencia esa década de los años 90. Los diarios Chicha era solamente una parte. Hoy Andina, por ejemplo, decía Fujimori afronta juicio oral por corrupción, por el pago a los diarios Chicha. Hoy cuando leemos, por ejemplo, una revista como Caretas y se señala, cuando Montesinos textualmente dice, el ingeniero Fujimori me ordenó que efectuara un estudio de medición de los diarios Chicha. Miren la capacidad de Montesinos para filtrar, infiltrar, negociar, coimear a todos estos diarios, crear y fundar muchos de estos diarios en la década de los 90. Y esto era el complemento perfecto. De alguna forma, William Castillo, hoy abogado de Alberto Fujimori, va a escenificar lo que significó los años 90, va a reeditar cómo apareció con toda la parafernalia Laura Bosso, por ejemplo, en los años 90. Cómo la Suiz de Barranco significaron un vehículo, una forma de chantaje. Cómo surgieron algunos hombres de televisión para distraer a la opinión pública a alguien que era hombre, pero que se vendía como la más representativa de las mujeres. Y cómo alguien pidió perdón y reconoció esa ligazón con el CIN de Montesinos para crear los psicosociales y bajo el pretexto de la risa sencillamente hacer llorar. Hacer llorar como Magali Madina, que se metía en las alcobas, que se metía bajo las suites de muchas personas. Incluso todos los diarios chicha magnificaron a estos personajes. Todos los diarios chicha trataron de lobotomizar, de lavar el cerebro a los ciudadanos. Ese tema de fondo no se discute hoy. Qué pena porque la mayoría de medios hoy veía un show mediático, alguien que estaba con polito, despeinado, con la presión arterial, o con la maquinita esta para medir la presión arterial. Iban a lo adjetivo, pero no a lo sustantivo. Cuánto hemos avanzado como país, como nación, frente a los años 90. No seguimos arrastrando taras de esos años. No seguimos practicando esos diarios chicha de otra forma o de una forma más encubierta. Ese es el debate de fondo que debe primar en noticias como estas, que son las que están marcando la agenda, pero no para beneficiar a un país, sino sencillamente para repetir más de lo mismo. Tema que debe terminar. Hasta aquí el comentario editorial.